Muchísimo divertido, pero también como siempre hay que darle la vuelta a ser muy positivo. ¿Cuál es la atención a 5 horas del programa? ¿Cómo les ha caído a ustedes como equipo? De principio me imagino que fue un tanto difícil, porque 5 horas es algo, un paquete muy grande, pero veo que se van avanzando poco a poco. Sí, yo creo que, digo, para nada recae sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces yo creo que Andrés Tobar lo que ha hecho muy bien es repartir las horas entre todos, o sea, poner un poco más de noticias, un poco más de entretenimiento, que la cocina de Charly no corra tanto. Entonces yo creo que no se ha sentido tan pesado, la verdad, para todos. ¿Qué consideras que son cosas que deberían sumarse al programa de futuro o no? ¿Qué más puede albergar este tema? Pues yo pienso que el tema de Huelmes, ahorita cada día más, sobre todo en México, está más de boga. Todas las personas queremos sentirnos mejor, tener más energía, vivir con mayor plenitud. Entonces yo creo que también puede haber espacios como los habíamos tenido antes, a lo mejor un poco de sección de yoga, un poco de sección de táctil, de funcionales, diferentes técnicas que la gente puede ir aprendiendo para adoptar lo que para ellos es bueno, ¿no? Luz, ¿cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va tu libro? Muy bien, todo muy bien. ¿Y vas a hablar sobre tu suegra? Sobre mi suegra, sobre mi exmarido, sobre mis hijas, sobre toda la vida. No, va bien, la verdad estoy contenta. Ha sido un proceso que sí me ha tocado el corazón bastante, ¿no? Como que hay veces que tu historia nada más la vives y muy pocas veces la revives. Entonces a la hora de escribir un libro sí es como regresar a esas memorias que muchas fueron dolorosas y clavarte ahí y regresar a cómo te sentías y todo eso de repente puede ser catártico, pero de mucho aprendizaje. ¿Cuál fue el pedo? ¿Cuál fue el pedo? No, con mi suegra la llevé increíble. Sí. En el momento te voy a decir mejor que cuando yo me separé de Eduardo, el papá de mis hijas, me dijo mi suegra, a las hijas no se les abandona. Y yo te dije que yo te adoptaba como hija y nunca te voy a abandonar, pero siempre voy a estar contigo. ¿Sí has estado contigo? Sí, por supuesto, sin duda. Es como mi madre. Oye, pero no es de pronto difícil que a veces se rompe el lazo con la pareja que uno quiere mucho a la familia y también es un poco doloroso decir, híjole, ya no estoy con esa persona, pero quiero tanto a mi suegra. Es otro duelo, claro. Sí, yo creo que pasa con la familia y pasa con los amigos que existen común. Pero yo apuesto a que un divorcio no tiene que ser una guerra. O sea, yo apuesto con que se puede separar y aún así querer más a tu expareja. Diferente forma, pero cuando hubo realmente amor, creo que ese amor puede evolucionar. No tiene por qué volverse un lobasal, como un pantano oscuro de relación horrible y pelearte por los hijos y cosas así, no le encuentro el sentido. Yo apuesto porque una relación de parejas o de exparejas puede evolucionar a algo todavía más lindo. En tu caso se logró. Exacto. Entonces, para mí es importante que mis hijas lo sepan, por eso lo escribo en el libro. Pero ya me voy, si no me voy a perder de la fiesta, oigan. Claro, rapidísimo, Luz María. Gracias. Regresar a la televisión actuando, pues. ¿Te gustaría ahora que estén haciendo cosas? Sí, pero ahorita estoy ocupada con mi libro, con mi conferencia, con el programa, entonces ahorita estoy por lo pronto ocupadísima. Eso, gracias. Un placer. Gracias.